¿Tienes una lista de oportunidades perdidas? De esos momentos en los que no te atreviste. En los que no diste el paso. Bueno, esa lista es el pasado. Porque a partir de hoy, tu yo inquieto va a estar al mando. Y la curiosidad será tu nueva hoja de ruta. Un aventurero con millones de historias por vivir. Como Watson. O Belin, que se enfrenta a enormes lienzos en blanco compartiendo sus historias por todo el mundo. Y Garashi, que después de superar el mayor reto de su vida, ahora no deja pasar ninguna ola. Si escribes una lista, que sea de cosas por hacer. Porque cuando te atreves, sacas lo mejor de la vida, disfrutándola. Piénsalo. La pregunta no es por qué. La pregunta es por qué no. Samiré, por los que se atreven.